Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Encontrar un concepto de erizo simple proporciona un camino claro a seguir. Imagina a un astuto zorro cazando un erizo, inventando una plétora de ataques sorpresa, y tácticas furtivas todos los días para devorar a la sabrosa criatura. La respuesta del erizo es siempre la misma, se acurruca en forma de bola puntiaguda e irrompible. Su adhesión a esta sencilla estrategia es la razón por la que el erizo se impone día tras día. Todas las empresas que van de la buena a la excelencia encontraron su propio concepto simple de erizo al hacerse tres preguntas clave. ¿En qué podemos ser los mejores del mundo? ¿Qué nos puede apasionar? ¿Cuál es el indicador económico clave en el que debemos concentrarnos? En la encrucijada de las preguntas, tras un promedio de cuatro años de iteración y debate, las empresas que van de buenas a excelentes finalmente descubrieron su propio concepto simple de erizo. Después de ese momento, todas las decisiones de la empresa se tomaron de acuerdo con ello, y siguió el éxito. Pensemos en la cadena de farmacias Walgreens. Decidieron simplemente que serían la mejor y más conveniente farmacia con un alto beneficio para los clientes por visita. Este era su concepto de erizo y, al perseguirlo sin descanso, superaron al mercado de valores en general por un factor de siete. Su competidora, Eker Pharmacy, carecía de un concepto simple de erizo y creció esporádicamente en varias direcciones equivocadas, hasta que finalmente dejó de existir como una empresa independiente. Encontrar un concepto de erizo simple proporciona un camino claro a seguir. El éxito proviene de muchos pequeños empujones graduales en la dirección correcta. En retrospectiva, las empresas que van de buenas a excelentes parecen estar pasando por una transformación repentina y dramática. Sin embargo, las propias empresas a menudo no sabían que estaban en pleno cambio en ese momento, su transformación no tenía un eslogan definido, un evento de lanzamiento o un programa de cambio. Más bien, su éxito fue la suma de pequeños e incrementos en la dirección de su estrategia simple, el concepto Hedgehog. Como si se presionara un volante, estas pequeñas mejoras generaron resultados que motivaron a las personas a seguir esforzándose, hasta conseguir la velocidad suficiente para lograr un gran avance. La fe inquebrantable y la adhesión al concepto del erizo se vieron recompensadas por un círculo virtuoso de motivación y progreso. Pensemos en Nucor, el fabricante de acero que superó al mercado bursátil general por un factor de 5. Tras luchar contra la amenaza de la Quiebra en 1965, Nucor comprendió que podía fabricar acero mejor, y más barato que nadie mediante el uso de minifábricas, una forma de producción de acero más barata y flexible. Construyeron una pequeña fábrica, ganaron clientes, construyeron otra, ganaron más clientes, etc. En 1975, el director ejecutivo Ken Iverson se dio cuenta de que si seguían esforzándose en la misma dirección, algún día podrían convertirse en la empresa siderúrgica más rentable de los E. U. Llevó más de dos décadas, pero finalmente se alcanzó la meta. Las compañías de comparación no se esforzaron por generar un impulso constante en una dirección, sino que trataron de cambiar su suerte con cambios drásticos y adquisiciones precipitadas. Dado que estos resultados fueron mediocres, se desanimaron y se vieron obligados a intentar una vez más un cambio, sin dejar que el volante se acelerara. El éxito proviene de muchos pequeños empujones graduales en la dirección correcta. La nueva tecnología debe considerarse sólo como un acelerador hacia una meta, no como una meta en sí misma. Las empresas que se posicionan entre las mejores empresas utilizaban la nueva tecnología principalmente para acelerar su impulso en la dirección en la que ya estaban avanzando, pero nunca para indicar la dirección en sí misma. Vieron la tecnología como un medio para lograr un fin, no al revés. Las empresas de comparación a menudo sentían que las nuevas tecnologías eran una amenaza, y se preocupaban por quedarse atrás en una moda tecnológica, por lo que se esforzaban por adoptarlas sin un plan general. Por otro lado, las empresas que van de la buena a la excelencia consideraron cuidadosamente si la tecnología en particular podría acelerarlas en su camino. De ser así, se convirtieron en pioneros de esa tecnología, de lo contrario, la ignoraron o simplemente igualaron el ritmo de adopción de su industria. Walgreens, una importante cadena de farmacias, ofrece un excelente ejemplo de cómo se puede aprovechar mejor la nueva tecnología. Al comienzo del auge del comercio electrónico, la empresa de farmacias en línea Dragstore Com se lanzó en medio de una gran expectación en el mercado. La mera percepción de que había tardado más en adoptar los negocios en línea le costó a Walgreens el 40% del valor de sus acciones, y se vio presionada para que se lanzara por esta nueva tecnología. En lugar de ceder, consideraron cómo una presencia en línea podría ayudarlos en su estrategia original, hacer que la experiencia en la farmacia fuera aún más cómoda, y aumentar aún más las ganancias por cliente. Poco más de un año después, lanzaron Walgreens. Com, que promovió su estrategia original mediante, por ejemplo, recetas en línea. Si bien Dragstore Com perdió casi todo su valor original en un año, Walgreens se recuperó y casi duplicó el precio de sus acciones al mismo tiempo. La nueva tecnología debe considerarse sólo como un acelerador hacia una meta, no como una. Meta en sí misma Los líderes de nivel 5 impulsan transformaciones exitosas de buenas a excelentes. Todas las empresas buenas a excelentes disfrutaron de un liderazgo de nivel 5 durante su transición. Los líderes de nivel 5 no sólo son excelentes personas, miembros del equipo, gerentes y líderes, sino que también son ambiciosos y decididamente ambiciosos en nombre de la empresa. Al mismo tiempo, siguen siendo humildes. Están obsesionados con los resultados y quieren que su empresa siga funcionando incluso después de que se vayan. Lejos de estar impulsados por el ego, los líderes de nivel 5 son modestos y discretos. Los líderes de nivel 5 comparten el mérito de los logros de su empresa, y restan importancia a su propio papel en ellos, pero se apresuran a cargar con la culpa y la responsabilidad por cualquier deficiencia. Tomemos como ejemplo a Darwin Smith, quien transformó a Kimberly Clark en una de las principales empresas de bienes de consumo de papel del mundo. Se negó a cultivar una imagen de sí. Mismo como héroe o celebridad. Se vestía como un granjero, pasaba sus vacaciones trabajando en su granja de Wisconsin y, a menudo, encontraba a sus compañeros favoritos entre plomeros y electricistas. Por el contrario, dos de cada tres directores generales de empresas de comparación tenían egos gigantescos que resultaban contraproducentes para el éxito a largo plazo de la empresa. Esto se hizo más evidente en la falta de planificación de la sucesión. Por ejemplo, Stanley Gault, el legendario y tiránico CEO de Rubbermaid, dejó un equipo directivo tan superficial que, con su sucesor, Rubbermaid pasó de ser la empresa más admirada de la revista Fortune a ser adquirida por un competidor en solo cinco años. Los líderes de nivel 5 impulsan transformaciones exitosas de buenas a excelentes. Las personas adecuadas en el lugar correcto son la base de la grandeza. Preguntar quién debe tener prioridad sobre preguntar qué. La transformación de buena a excelente siempre comenzó con la incorporación de las personas adecuadas a la empresa y la gente equivocada de ella, incluso antes de definir un camino claro a seguir. Las personas adecuadas eventualmente encontrarán el camino hacia el éxito. Cuando Dick Pooley asumió el cargo de director ejecutivo de Wells Fargo, se dio cuenta de que nunca podría entender los principales cambios que se derivarían de la inminente desregulación del sector bancario. Sin embargo, razonó que se incorporaba a las mejores y más brillantes personas a la empresa, de alguna manera juntos encontrarían la manera de triunfar. Tenía razón. Posteriormente, Warren Buffett calificó a los ejecutivos de Wells Fargo como el mejor equipo de gestión de los negocios, ya que la empresa prosperó de manera espectacular. Las empresas de buena a excelentes se Centraron más en encontrar personas con los rasgos de carácter adecuados que en las habilidades profesionales, con el argumento de que siempre se puede capacitar y educar a las personas adecuadas. Con las personas adecuadas, las empresas no tenían que preocuparse por cómo motivarlas. Se centraron en a quién pagaban, no en cómo pagaban, y crearon un entorno en el que los trabajadores empedernidos prosperaban y los trabajadores perezosos se marcharon. En la alta dirección, las personas saltaban de inmediato o se quedaban a largo plazo. Las empresas que van bien nunca contratan a la persona equivocada, incluso si la necesidad era imperiosa, sino que contrataban a tantas personas adecuadas como estaban disponibles, incluso sin tener en mente trabajos específicos para ellas. Cuando las empresas de buena a excelente reputación vieron que tenían a la persona equivocada, actuaron de inmediato. Se deshacían de ellos o tratarían de colocarlos en una posición más adecuada. Retrasar el trato Con las personas equivocadas solo frustra al resto de la organización. Las personas adecuadas en el lugar correcto son la base de la grandeza. El éxito requiere enfrentarse a los hechos desagradables, sin perder nunca la fe. Las empresas que van de la buena a la buena siempre seguían la línea de la llamada paradoja de Stockdale, que lleva el nombre de un almirante estadounidense capturado durante la guerra de Vietnam. Como oficial de alto rango recluido en la infame prisión Hanoi Hilton, Stockdale fue torturado repetidamente por el enemigo, y no sabía si volvería a ver a su familia. A pesar de las terribles circunstancias, nunca perdió la fe en que de alguna manera llegaría a casa. Tampoco se dejó llevar por un optimismo absurdo, como algunos de sus compañeros de prisión, que creían que llegarían a casa antes de Navidad, y se rompieron el corazón cuando eso no sucedió. Más tarde, Stockdale atribuyó su supervivencia a su capacidad para enfrentarse a los hechos de su situación sin dejar de conservar la fe. Del mismo modo, las empresas que van de las buenas a las grandes se enfrentaron a los brutales hechos de su realidad. Y, sin embargo, conservaron una fe inquebrantable en que, de alguna manera, al final prevalecerían. Ya sea que se enfrentaran a una dura competencia o a cambios regulatorios radicales, las empresas de buena a excelente abordaron los hechos de frente en lugar de enterrar la cabeza en la arena, y aún así lograron mantener el ánimo alto. Por ejemplo, cuando Procter y Gamble, P&G, invadió el mercado de productos de papel, los dos principales actores existentes reaccionaron de manera muy diferente. El líder del mercado, Scott Paper, sentía que su juego había terminado, y que nunca podrían competir contra un gigante como P&G. Intentó diversificarse y mantenerse en categorías en las que P&G no competía. Al mismo tiempo, Kimberly Clark disfrutó de la oportunidad de competir contra los mejores e incluso guardó un momento de silencio para Procter & Gamble en una de sus reuniones ejecutivas. El resultado, dos décadas después, Kimberly Clark era propietaria de Scott Paper y dominaba P&G en seis de las ocho categorías de productos. El éxito requiere enfrentarse a los hechos desagradables, sin perder nunca la fe. Los líderes deben crear un entorno en el que los brutales hechos se den a conocer sin dudarlo. Un líder fuerte y carismático puede ser más una carga que una ventaja si eso significa que otros desean ocultarle la desagradable verdad. En las reuniones de dirección, los líderes deben asumir el papel de moderadores socráticos, haciendo preguntas para descubrir opiniones veraces, no dando respuestas preparadas. Los líderes también deben fomentar que los debates se intensifiquen en las reuniones para que se tomen las mejores decisiones posibles. Pensemos en Pitney Bowes, que pasó de ser un productor de contadores de correos a punto de perder su monopolio a convertirse en un importante proveedor de soluciones de gestión de documentos, y superar siete veces al mercado de valores en general. En cualquier caso, la dirección de Pitney Bowes dedicaba la mayor parte del tiempo a las reuniones a discutir hechos preocupantes, como las cosas espeluznantes que se esconden bajo las rocas, en lugar de celebrar sus éxitos. Cuando se cometen errores, hay que estudiarlos cuidadosamente para entender qué es lo que salió mal, pero no se debe culpar a nadie, ya que esto desalentaría a la gente a dar a conocer la verdad. Los mecanismos de alerta que emiten alertas ante señales empresariales críticas pueden obligar a los gerentes a prestar atención a los hechos más crueles. Las empresas de buena a excelente información no disponían de más ni mejor información que las empresas de comparación, simplemente la confrontaban y la trataban con más honestidad. Los líderes deben crear un entorno en el que los brutales hechos se den a conocer sin dudarlo. Se necesita una cultura de autodisciplina rigurosa para adherirse al simple concepto de erizo. Dave Scott es un extriatleta que solía andar 75 millas en bicicleta, correr 17 millas y nadar 12 millas todos los días. A pesar de este agotador régimen, todavía tenía la autodisciplina de enjuagar su comida diaria de requesón antes de comerla para minimizar su consumo de grasas. Las empresas de buena a excelente calidad estaban repletas de personas con el mismo nivel de diligencia e intensidad que Dave Scott, que trabajaban en pos de la estrategia simple, el concepto Hedgehog, que su empresa seguía. Pensemos en Wells Fargo, un banco que entendió que la eficiencia operativa iba a ser un factor importante en el mundo bancario desregulado. Congelaron los salarios de los ejecutivos, vendieron los aviones corporativos y sustituyeron el comedor ejecutivo por un servicio de catering barato para dormitorios universitarios. El director ejecutivo incluso comenzó a reprender a las personas que entregaban los informes en carpetas costosas y sofisticadas. Puede que todo esto no haya sido necesario para que Wells Fargo se convirtiera en una gran empresa, pero demuestra que estaban dispuestos a hacer un esfuerzo adicional. Una cultura de disciplina no es lo mismo que un solo tirano disciplinario. Los directores ejecutivos tiránicos a veces lograban un período temporal de grandeza para sus empresas, pero pronto se derrumbaron cuando el tirano se fue. Tomemos, por ejemplo, a Stanley Gaul, el director ejecutivo de Rubbermaid, quien admitió que era un tirano sincero, y esperaba que sus gerentes trabajaran las mismas 80 horas a la semana que él. Una vez que se fue, Rubbermaid perdió el 59% de su valor en solo unos años, ya que no quedó atrás una cultura de disciplina duradera. Se necesita una cultura de autodisciplina rigurosa para adherirse al simple concepto de erizo.